Pero cuando yo lo conocí a un chorcheño, ¿dónde es las chorchas? Cuando yo lo conocí en el noventa eran las chorchas. San Francisco y así, por favor. ¿Hace cuántos años hace? A saber, en los noventa. Yo hablando de Paja de Paja, yo creo que soy yo. Yo no sé. Mi papá ya está. Si vos nos a ver. Yo sí sé dónde soy. Yo no sabo nada. Puta, Mongo, me extraña. Vos tenés que decir, Mongo, no sapo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, ya no viene. Bueno, el chiqui va a caer. No, ya no viene. No, no, ya no viene. ¿De cuándo fumas pojo? Hasta ahorita me vino como vi a este Como me lo viste pajera Solo que ya no tiene chibola Yo si tengo Mira a ver Esto ya agarraron como el tipo Cualquiera De diversión han agarrado el partido Tío De entrenamiento Ya te fijas Güecho ¿Va a venir? El problema es que no le sale nada No, siempre ha estado No, siempre ha estado Lo que pasa es que Andaga se ha cortado el pelo Quizás por eso No se ha cortado el pelo No se ha cortado el pelo No se ha cortado el pelo ¿Y por qué se dice? 10 mil bolados agarraste Que no los meten, ¿no? Ni bolada Tiene comida prególes No, lo he dado en el palo, güey No, yo no No, lo hace lo que voy a hacer Mati Viti, mirale el palo Lo voy a explotar esto, el espalte tenía ¿Así? A patadas voy a agarrar el palo El fin de semana tienes que ir a un parque A pegarle al poste Así cuando viene acá y no les pega Aunque yo no me acuerdo Ah, que ya vino el terremoto también, güey ¿Qué? ¡Golpe! ¿Vas? ¿Eso es terremoto este? ¿Don Chusito? ¿Puta? ¿Le va a salir el gol? Aquel me dice, lleven el azul siempre ¿Ya le metieron un grinta a los bichos aquí? No, ¿por qué han entrado los bichos que te rompo Nicoyola? ¿Ya le echaron un gol? ¿Este? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no lo metas, no lo metas. El sábado salí allí cuando yo le doy. ¿Qué decías? No, 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 no. ¿Me lo metieron a Wilson? Sí, yo sacué a Wilson. Solo lo mirá, dijo. Es por el nombre, es una vista bien. Eso le ayuda, que es por el nombre. Ve, puta. Eso es gufa. Es gufa, gufa, gufa. Un poco de estricha. Pero gufa, le estoy cargando. Ve, ve, es peligroso. ¡Mirame, viste! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! El portero la caga ahí. ¡Ay, si agarraste, mírame! La cagó el portero. ¡Mirame, viste! Ya, comí cuatro juguetes. ¡Ay, viejitos! ¡Mate, así es! ¡Falices! Cuatro, cuatro, cuatro van a echar. ¡Viste, viste, 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 viste! ¡Viste, viste! todos los goles después ¿Te lo dije o no? ¡Vente! 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 ¿Por qué está más mierda aquí el puesto? ¡Todos adentro eh! ¡No caben Hernán! Dirán a que le rebote y le va a caer otro gol Otro gol a rebote Pero viste que en medio metro, ¿cuánto se levantó la pelota puta? Iba abajo y le picó ¡No! En medio metro eh ¡Parece! ¡Bien! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Otro! ¡Otro túnel! Ahí se arranó ¡Joder! ¡Pasala cabrón! ¡Vente! ¡Vente! ¿Otro? ¡Hoy! ¡Ay! ¡O puta jefe ya había comido! ¡No! ¡No, pero ya no podemos! ¡No ha pedido, pedido! ¡Jajajaja! ¡Es cagazo ya sin suerte! ¡Pero casi cuatro o no, fe! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Pero si el mismo se demarca! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! ¡Teníamos que subir caudas! ¡Pero no, no me agarramos! Le digo, ay, ¿cómo es que haces? ¡Ah, hoy andamos pegando! ¡Los de puta ya me habían sacado! ¡Mierda! Se levantan las manos, me dicen ¡Mite! ¡Y el chelé! ¡Y el chelé! ¡Pero no hacía mierda uno! ¡Él no lo jugaba en aquel tiempo! ¡Y si no ponía las manos! ¡No, morma! ¡Y todos hacen así! Porque el fútbol que... La otra vez estábamos hablando mismo con Manuel de esa onda, sí, sí. El fútbol moderno es así. ¡Mierda Schiellini! ¡Mierda Schiellini, cabrón! ¡No juegas si no va aquí! No, no es así. O sea, alargar el brazo es un discurso, tirar codazos es otro. ¡No, Schiellini! Pues sí, pero te estoy diciendo, alargar el brazo es un discurso, tirar codazos es otro. ¡Cuánto es alargarlo así! Es diferente, ajá. ¡Mierda Schiellini, Can Casino! ¿xit Benjamin, cál places el fútbol, Ét 집os? ¡ gebados! ¡Chudo! ¡Chik overth iman! ¡Chie bados! ¡Chie bados! ¡Chihiba! ¡Cie bados! ¡BATRONTOS! ¡Eh! ¡Eh! ¡No basta! ¿Por qué no debería haber hecho otros dos pasos para el Amper? Sí. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde irá? ¡Hay que dar aquí! ¡P***! Capaz que le ganes. ¡Que le ganes, sí! ¡Joder! Desde que le hicieron en primer lugar, así ya. ¡Dártelo, dártelo! ¡Dártelo! ¡No! 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 ¡No es mal, eh! ¡Gol! 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 ¡Ese es gol! ¡No lo sé! ¡Yo lo estoy grabando! ¡Ese es gol! ¡Yo lo estoy grabando y después me lo voy a ver a ver si era gol o no! ¡Ese es gol todavía! ¡No! ¡Hay de qué hablar aquí en este partido! ¡Para mí sí, pero no sé! ¡Hay de qué hablar en este partido! ¡Creo que sí! ¡Jajaja! ¡Ya se perdieron! ¡Ya se perdieron! ¡Ya se perdieron! ¡Ya se perdieron! ¡Y un cambio han hecho! ¡Dos! ¡Dos cambios hicieron! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos también! ¡Hizo el Mauricio con el once! ¡Y el defensa de este! ¡Los brazos! ¡Los brazos aquí! 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 los árbitros, los árbitros que no han sido voluntarios si lo adjudicaban a voluntarios, es normal que lasciaban a ganar que era riguardo hay que Cristóbal ahí está ya ahí va Cristóbal ¡Vamos! 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 ¡Abra, cabra! ¡Cabrita! ¡Abra! ¡Cabra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.